Gente, buenas, muy buenas, bienvenidos a este vídeo. Este vídeo tratará básicamente sobre el carse spotting en Barcelona, ¿no? A ver si Barcelona es una buena ciudad para hacer carse spotting, ¿no? Vamos a resolver esta duda porque es algo interesante para mí, la verdad. Lo que sí que la ciudad de Barcelona, para hacer carse spotting, para ver buenos coches, tienes que ir a sitios muy concretos de la ciudad, que si te mueves un poco de ese sitio, ya no vas a ver nada probablemente. Así que ahora vamos a ir a esos sitios y a ver qué vemos y a ver si... a ver qué tal. Bueno, también deciros que Barcelona no es como Londres, por ejemplo, que ver un Ferrari lo ves cada cinco minutos y ves tres. Bueno, se ven Ferrari, se ven Lambos, pero no es algo que digas, guau, es que veo cinco cada día, ¿sabes? No, se ven... Puedes ver alguno cada día, si te mueves por las zonas, que si tienes que mover para verlos, pero no es eso que he buscado fotos de Ferrari, no. Lo que sí que se ven son muchos Porches, muchos. Vale, estoy en la primera zona que vamos a estar de Barcelona para ver coches, que es esta plaza de aquí, y ya estoy viendo algo que ahora os lo enseño. Esto de aquí es lo primero que nos encontramos el día de hoy en Barcelona, una Juagón de las nuevas, la G63, y un Porsche 911-992, en este color gris precioso. Bastante bueno este combito. Me gusta mucho el 992 por detrás, es de lo mejor de diseño del mundo de los coches, para mí, la verdad. Por aquí aparece un Maybach. Otro es Juagón aquí, no es la misma de antes, porque la antes era matriculando rana, y esta es española. Bueno. Otro es Juagón. Chicos, este Juagón de aquí es uno de uno en el mundo. Única en el mundo este Juagón, eh. One of one. Brabus G Carbon Edition. Hostia. Esto sí. Precioso. Precioso. Ahí. Otro combo. Mucho Porsche y mucho AMG en Barcelona. O sea... Esto que viene por aquí es el clase A AMG 45S. Encima es el Edition One. Es mi. No es broma, o sea, no digo por decir. Es mi compacto favorito. Y es que es precioso, además. Es que es el Edition One. O sea, hay más juegos de estos, con los detalles estos de aquí. Ahí, eso en rojo. Es precioso. Y en este color. Es que llama muchísimo la atención, la verdad. O sea, que deán, judgement. Ya. Ya, ya cierto. Ya, ya ya. Ya, ya. Primer Ferrari del día, chicos Uff, vaya spec este BMW Qué color más bonito, hermano Flipas Aquí tenemos el 458 Spyder No me acuerdo cómo se llama este rojo Pero no es el rojo típico de Ferrari Para mí es mi rojo favorito Que se lo puedo poner a un Ferrari Aparte del típico, o sea, prefiero este que el típico Y bueno, es espectacular este coche Lo mejor que tiene este coche, el sonido Pero es que bueno, estéticamente también es una joya O sea, me quedo con la versión La versión especial, pero bueno Y ahí tenemos un Maybach Pero es que No ponemos un Maybach y esto al lado Y es que me quedo con esto Es que vamos, es que es precioso Gente, ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Yo creo que De lo que iba el vídeo Es que la pregunta de si se puede hacer El cash spotting en Barcelona Yo creo que sí Se puede, lo hemos hecho hoy Hemos visto muchas cosas Así que Sí, no es de las mejores ciudades Para hacer cash spotting Pero si lo haces Vas a ver cosas Como habéis podido ver en el vídeo Y nada Si os ha gustado Dejad un like Y si me ponéis en los comentarios Que queréis más vídeos así Yo os voy a hacer Porque a mí me flipa Grabar vídeos de este estilo Me lo paso muy bien Así que hasta la próxima chicos Venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!